hola y bienvenidos a mi canal soy arve y en este vídeo vamos a aprender a hacer este bonito fanal de calabaza bueno vamos a utilizar un molde de silicona es para bizcochos pero yo lo voy a utilizar para hacer fanal cera fundida por supuesto ya con el color un cuchillo y un secador para aplicar calor a la calabaza bien tenemos la cera ya preparada a una temperatura no muy alta que esté a punto de empezar a solidificar como ya habréis visto en en otros de mis vídeos sobre fanales voy a utilizar una técnica muy sencilla que es ir haciendo pequeñas capas por el interior de lo que es el molde vamos a esperar que se enfríe un poquito más la cera un poquito os paso el vídeo rápido porque no quiero repetirme mostrando siempre la misma técnica de fanal es muy sencillo ir echando cera y darle vueltas por el interior del molde y así pues unas cuantas veces hasta lograr no os puedo decir un número pero hasta lograr que el grosor del fanal palpándolo con los dedos sea más o menos de de 3 milímetros no muy gruesa porque después vamos a volver una vez lo hayamos desmoldado vamos a volver a repetir esta técnica y os voy a dejar para que veáis un rato cómo se hace aquí tengo más cera preparada y otra vez a lo mismo la enfriamos un poquito y vamos a verterla dentro del molde y Ya veis que hago este proceso las veces que me es necesario. Y recordad que la cera cubra por completo el interior del molde. Veis que el molde por la parte de abajo tiene una hendidura hacia adentro. Después nos ocuparemos de ese pequeño contratiempo. Bien, lo he dejado enfriar un poco. Y hasta que he notado que está dura la cera y vamos a empezar a desmoldarla. Ya veis que se desmolda muy fácilmente. Además al ser de silicona no hemos necesitado utilizar el aceite como desmoldeante. La parte de arriba ya está. Y la parte de abajo que es un poquito más complicada. Bien, lo hemos quitado. Y voy a limpiar un poco el interior por donde el agujero que nos ha quedado. ¿Veis? El pequeño agujero que nos ha quedado de la hendidura. Pues vamos a cubrir eso. Limpio un poquito los extremos y ahora vamos a añadir un poquito de cera caliente. No mucha cantidad. Es para que nos selle, que nos haga una pequeña capa. Y ya os digo, poquita cantidad. En cuanto os empieza a salir por la parte de abajo, como me ha pasado a mi, paráis de echarle. Vuelvo a echarle otra poca. Ahora que la he dejado enfriar un poquito. Y veis que aún no se había cubierto del todo. Pues sigue desbordando. Ahora sí, ya hemos cubierto la parte interior de cera. Y le voy a quitar el exceso de cera que me queda en la base. Voy a cortarle un poquito, agrandarle el agujero para poder meter la velita de té. Después, si vosotros quisierais dejarla pequeña y os entra bien la mano, pues podéis dejarla. Yo simplemente es por comodidad. Ya veis, con el cuchillo es muy sencillo de cortar. Y veis que la pared no es gruesa. Y ahora sí, vamos a echarle más cera. Y a repetir un poquito el proceso de antes, cubrir todas las paredes para ir engordándolas. Y dejarlas por lo menos de un centímetro de grosor. Ya os digo, repetir esta fase hasta conseguir ese grosor. Un centímetro por lo menos. Recordad que cuanto más baja temperatura trabajéis con la cera, más fácil os va a resultar para hacer este proceso. Lo que hacemos al echarle en este momento la cera, es también ir preparando la cera, para que coja un poquito de temperatura, para ayudarnos después a tallar. Buscamos la cara que más nos guste, donde hacerle los ojos y la boca. Y ahora, pues empezar con uno de los ojos. Ya sabéis, ya sabéis, talláis un triángulo. Recomiendo, si no estáis acostumbrados a tallar, hacerlo un poquito más pequeño para dar tiempo a poder retocar. Si lo hacéis demasiado grande y no os gusta, no va a tener solución. Por eso os recomiendo siempre hacerlo un poquito más pequeño y después si queréis, le recortáis el trocito que queréis quitarle. Bueno, que os sobra. Y aplicamos un poquito de calor en la parte exterior. La parte interior está caliente. Y ahora nos resulta mucho más fácil pasar el cuchillo por el fanal. Bien, nos ha salido alguna capita. Para la capa que nos queda más interna, que a lo mejor no hemos tallado bien, nos ayudamos presionando desde el interior del fanal con los dedos. Y alisamos un poquito las... los cortes. Ya veis, un triangulito. Y ahora vamos al siguiente. Ahora vamos con la... con la boca. Con la complicación de que... de que llevo un diente arriba y otro abajo, por petición... una petición que me hicieron. Pero bueno, podéis hacerle el diseño de boca que os dé la gana. Lo mismo que los ojos. Eso ya siempre es al gusto de cada uno. Vamos a dejar un agotón. Vamos a dejar un poco la noche. Vamos a dejar un poco la luz. Vamos a dejar de que llevo un poco la noche. Y pasamos un poco. Vamos a dejar el este pedido de boca. Vamos a dejar el Veis que está blandita el fanal, que es bastante maleable. Nos permite un cierto margen para jugar con la acera. Ya veis que no estaba muy contenta con el ojo, que lo he agrandado un poquito más. Ahora le hemos aplicado calor para quitar los excesos de la unión del molde. Realizarlo un poquito. Bueno y aquí tenemos nuestra calabaza, espero que os haya gustado. Si os ha gustado pues ya sabéis suscribiros, darle un like y seguirme en mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme.